Música Elementos de la Guardia Civil Estatal, lograron la detención de tres hombres y una mujer, en posesión de armas de fuego y dosis de droga, en Tamasopo, San Luis Potosí. De acuerdo con la información difundida, los hechos sucedieron cuando los agentes realizaban tareas de prevención y seguridad, en la localidad de Tambaca, en donde tuvieron contacto con los ocupantes de una camioneta color blanco, cuyo conductor aceleró la marcha con la intención de darse a la fuga. Los oficiales se percataron que en el interior de la camioneta viajaban civiles armados, por lo que iniciaron una ligera persecución, tras la cual lograron someter a tres hombres originarios de Tamaulipas, y una mujer originaria de Rascón San Luis Potosí. Los detenidos tenían en su poder dos armas largas, dos cargadores, 58 cartuchos, y diversas drogas de presunta marihuana y cristal, así como chalecos antibalas, y 22 instrumentos metálicos de varilla, conocidos como ponchallantas. Finalmente, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.